Y empezamos con la primera nota de la mañana, ya estamos comunicados con el senador nacional, Pino Solanas. Buenos días, Pino, ¿cómo estás? Roberto Navarro te habla. Buenos días, Roberto, muchas gracias por la llamada. Un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Este, contame, ¿cómo estás viendo el presupuesto que ya tiene media sanción? Bueno, este presupuesto es una verdadera vergüenza. No es un presupuesto, es una vergüenza. En primer lugar, llevar esto al Congreso. Y que haya sectores del Congreso de legisladores que avalan algo que ninguno cree que eso es posible y que es real. Es una farsa, una ficción. Entonces, es lamentable esto. Yo diría que tenemos una tendencia de tomar a la chacota el presupuesto. Cana de la chacota, acá el ministro coordinador tiene capacidades constitucionales para hacer lo que quiera con el presupuesto. Claro. Nosotros necesitamos una reforma constitucional que termine con estas anomalías. Entonces, el presupuesto es una suerte de dibujo político para otros. En este caso, para el Fondo Monetario, decir, mira, tenemos un presupuesto serio, etc. Pero además un presupuesto que a conciencia posibilita la degradación y pauperización de los sectores más necesitados de la sociedad. Y hace la vista gorda sobre los de siempre, el bloque de poder, las financieras, los bancarios, todo esto que sabemos. Es una vergüenza. Y es una vergüenza que se ha degradado tanto, Roberto, la República. Si hoy cada uno, como sabe que es el sábado y sé quien pueda, trata de manontear lo que podemos. Entonces, cuando vos lees la negociación de cada provincia para poner su voto, es la radiografía clara de lo que es la Argentina. La provincia y los municipios de cada uno. La unidad nacional y la república es absolutamente no secundario, terciario. Cada uno trata de salvarse y manontear rápido lo que sea. Entonces, la venta del voto, el trueque. Y en esto, el arte de Macri, ya lo vino haciendo la jefatura de Gobinetes, es cambiar ventajas económicas por el voto. La verdad es vergonzoso. Yo creo que la Argentina está en un declive de degradación impresionante que necesitamos una reflexión bastante más profunda, porque la degradación no es solamente el endeudamiento y no es solamente el mal funcionamiento institucional, el manejo de la justicia, todas las cosas que vos ponés la lupa en una sociedad donde todo está digregado y la institucionalidad es un dibujo y una farsa. Empecemos por la justicia. Entonces, bueno, la justicia sí es la lupa sobre los ladrones, el bancanudo sí, pero no los ladrones de alguien, y la macro corrupción. ¿Cómo puede ser posible la impunidad de permitir el despilfarro de decenas de billones de dólares? Acá, entre mayo y agosto, se fueron entre 15 y 20 mil millones de dólares, que nadie sabe cómo. Y ninguno es responsable. Ahora, también, uno habla de Macri, pero Macri solo nunca hubiera podido hacer todo esto. No, es un bloque de poder. Acá hay un bloque de poder, y ese bloque de poder se repite en varios países. Hoy es la política latinoamericana. Estamos hablando hoy a 48 horas del triunfo de Bolsonaro en Brasil. Yo estuve en Brasil este fin de semana, y la verdad es lamentable. Es lamentable la degradación también, la desinformación de la ciudadanía. Sí. Confusión, y a la vez, este... La desinformación viene sobre una vieja ignorancia, te podría decir. Ajá. Porque vos no le podés hablar del institucional, o si los procesos judiciales son correctos o no. El ciudadano común no entiende nada. Claro. Y además está harto de la política, porque la política le ha prometido cosas que no le resolvió. Es una historia larga, que es muy parecida a la de todos nuestros países. Sí. Pero atención, ¿eh? Atención porque, como nunca, se ha entronizado. Hay restauración neoliberal conservadora o neocolonial en América del Sur. Restauración neoliberal en América del Sur, como nunca. Tenés Argentina, tenés Chile, tenés Perú, tenés Colombia, tenés Paraguay y Brasil. Sí. ¿Cómo estarán de fuertes? No, y esto es la ejecución de una política inteligente, subterránea, generada en el Departamento de Estado y los Centros de Poder de los Estados Unidos. No nos equivoquemos. Hay algunos actores que me parece que pasan desapercibidos para la sociedad. Yo, por ejemplo, todos estos días lo vi a Pichetto con unas ganas de persecución con todos los habitantes de los países vecinos. Lo vi, aparece en el acuerdo del FMI, nombrado tres veces Pichetto como un actor importante para el acuerdo. Digo, hay otros actores, ¿no? Muy fuerte. Este caso Pichetto, no sé, vos lo conocés, es que... No, sí, Pichetto es un político muy talentoso, pero que además ha estado al frente de la bancada o ha sido participado de las grandes decisiones de la bancada justicialista de los últimos 20 años. Don Roberto Navarro, algo, alguna cuota de responsabilidad sobre los grandes errores cometidos le corresponde. Sí. Y hoy es el montón, es una vergüenza esta actitud de las provincias. Es una vergüenza eso. Bueno, el señor Urtubey puede pretender ser candidato después de la parisa que recibió en su provincia. No, acá hay restauración... Bueno, pero la mayoría de los candidatos que están apareciendo no tienen votos. No, por supuesto, por supuesto que... Bueno, son las falencias hoy de la situación política argentina. Ahora, volviendo al caso de Pichetto, yo de ninguna manera comparto su brote contra los extranjeros en Argentina. Por supuesto, el que me escucha va a pensar en qué es como usted, porque han impuesto la idea... Acá hay co-gobierno con las conducciones mediáticas. Co-gobierno con las conducciones mediáticas. El bloque de poder existente es una alianza entre los grandes grupos financieros y bancarios, el capital internacional, las multinacionales, pero los medios. Los medios en la brigada... Antes eran las brigadas represivas del ejército. Hoy lo que anticipo a los cambios es la brigada de los grandes comunicadores, de los grandes medios de formación de la opinión pública. ¿Cómo la opinión pública? No me estoy refiriendo quizás a la parte de la ciudadanía... Hay una parte de la ciudadanía que tiene información, que sabe que está politizada, pero hay otra parte de la ciudadanía que rechaza la política y no entiende nada. Y entonces ha hecho relación de confianza y toma como propias los mensajes que le lanzan comunicadores que tiene un trato familiar y diario con ellos. Claro, claro. Esto es terrible, lo he visto en Brasil. En Brasil es mucho peor que en la Argentina. Sí. Pero es mucho peor. Pero es mucho peor. Yo... y te veo a veintitantos hombres por la calle o desde el mozo que te sirve el taxi, el vendedor de... y no, ¿qué quiere con los que robaron? Robaron, robaron. Todos tendrán que estar presos. Este... Y... Inclusive en Brasil. Sí. No, he visto en La Pauquista, el domingo a la noche, la ovación que recibieron los carros del... 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 del file de tanques y de carros militares. ¿Escuchaste lo que dice? No, entonces hay una degradación muy seria. Yo veo Brasil, sí, Brasil es una economía en describe, era la octava economía del mundo, el bloque económico paulista y brasileño, que chilla, sin dirigencia que lo represente, ¿no es cierto? Bueno, apareció este loco con un discurso ultra, diciendo el sentimiento de esa mayoría silenciosa que cree que su malestar es porque le robaron, ¿me entiendes? Entonces, haciéndose con eso, que la clase política no usa esos términos porque se cuida, pero aparece un aventurero, ¿me entiendes? En la historia han aparecido aventureros así, desde Alemania, desde parte. Y entonces, en fin, tenés este triunfo. Es una cosa lamentable, pero viene a destruir el Mercosur y viene a destruir Unasur y viene a destruir la lenta y paciente construcción que se hizo en los últimos 20 años, que es una de las cosas más positivas que dejaron estos últimos 15, 20 años de gobiernos progresistas de América Latina, de Sudamérica, de todo caso. Sí, 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 sí. Entonces, fíjense con eso, ¿eh? El proyecto es... Todos están pensando que su salvación no es la unidad latinoamericana. Su salvación es arreglar de la mejor manera con las centrifugadoras de los grandes centros del capital mundial hoy, ¿eh? Estados Unidos, la Comunidad Europea o China. Así es. Ese es el proyecto que tiene cada uno. Es el proyecto de Piñedas, el proyecto de los peruanos, el proyecto de los colombianos, y el proyecto de Bolsonaro, y el proyecto de Macri. Está claro. Entonces, es un momento... Acá hay restauración conservadora, neoliberal, y, por supuesto, neocolonial dependiente, sobre todo, de los Estados Unidos. Entonces, Pino, muchas gracias por esta comunicación. Un abrazo, un gusto hablar con vos. Gracias, querido. Hasta luego, hasta luego.